No sé cómo es. Esperamos, Padre, vernos pronto, otra vez de nuevo. Yo, la esperanza, tal vez, si es bien leve, yo puedo venir en dos semanas. Depende de lo que dice, pero soy en cuarentena por dos semanas. Sí, pero, eh, exacto, eh. Pero el importante, Padre, es su salud. Exacto. Es su salud. Y usted, ¿se va a estar el tiempo allá? Que sea necesario y... Y después vuelve. Vuelve acá. Queremos que venga bien, de salud y de todo. Sí, bueno, Padre. Adiño y amistad. Pepe, ven los papeles. No. Cuatro y veinte salvos de aquí. ¿De acuerdo directamente? Sí, mañana, después de la mañana. Era miércoles. Cancelaron el vuelo de miércoles. ¡Oh! A lo mejor no había gente que nos unieron con Marte. Entonces, tiene que dormir. No estoy nervioso. Claro. Porque no lo veo que es grave. Y mire bien su lado, porque veis que hay algo allá. De arriba, bien. Pues la vista. No, yo lo veo que... Pues no pudo mirar. Está bien, Padre. Capaz. Y me voy a comunicar. Voy a decir, van a dar una dirección habitual. Sí. Primero con el código electrónico. Pues vengo lo que tienes. Ellos tienen todo allá arriba. Pá, pá, pá. Ok. No, mamá. La bendición. No, mamá. No, mamá. Este momento es para que nos siga. Dios dispendida. Padre, Hijo, Espíritu Santo, Amén. Gracias. Amistad. Gracias. Amistad. Oh, aquí es. No es mejor hacer todo allá. Esperate. Gracias. Buenas tardes. El día de mi cumpleaños de ochenta años. Un pequeño aviso que sigamos sirviendo a los que no tienen amigos, nuestros amigos especiales. Ser amigo con los que no tienen amigos. No olvidarlos. Comunicar con ellos. Para mí, fe y luz es la primera prioridad que yo tengo. Es ellos primero. Y si tengo otro compromiso que puedo dejar, yo voy a escoger siempre fe y luz a ustedes. Los de ustedes sin amigos. Todos tenemos amigos bien amables, bien guapos, bien alegres y todo. Y que cuesta bajarnos a vivir sencillamente con esta gente que casi no tienen amigos. Sobre todo en este momento que no hay comunicación. Ellos primero. Siempre tratar de poner los que no tienen amigos o apoyo que sean nuestra prioridad. ¿Qué otra cosa, Osman? Ok. Bueno, como he dicho, yo después de ser bastante mundano en toda mi formación y después en Europa, los viajes, donde yo dedicaba mi verano y todo eso era pasear y todo eso, vivir como la clase privilegiada. Yo al momento en el colegio de los jesuitas en Bellarmine, un colegio de prestigio en California, jesuitas, yo entré en contacto con los delimitaciones mentales en el hospital del estado ahí en San José. Y después con nosotros era prioridad con los que son olvidados, yo aprendí a desprenderme de los que tienen muchos amigos y estar con los que no tienen amigos que están en el hospital.